Mi vida se resume en una duda, acosándome desde la cuna Pero por suerte conservo una firme certeza Y es la posibilidad de que ya no amanezca Enfermándome del presente Dejo que se expanda la bacteria alrededor de mi corriente Esa línea que divide la muerte y la vida es solo una fantasía Más aquí estoy, no me rindo, no me eclipso Siempre doy el brinco, directo al abismo Ya no soy el mismo, porque cambio con cada segundo y cada ritmo Prieto este y va, que en mi ciudad Y en donde estemos nos tienes que respetar Prieto se igual, no vaya a hablar Si lo que tira olerá como a mulata Desconfiando hasta del amanecer Tocándole al infierno estoy listo pa' descender Me corrompí, estoy buscando lo que cualquiera Hagas lo que hagas, valemos más bajo tierra No quiero aprender a mí, el mundo no me interesa Así estoy bella y suficiente en mi cabeza 7 AM ya es la hora de dormir Estoy esperando a alguien que no va a venir Entre lobos y hasta fin el aullido Esas zorras peleando por mi apellido Este rap delito contra la salud Con mi primer millón me compraré un ataúd Tengo mi propio Dios, mis propias creencias Mis propios senderos, mi propia sentencia Me seducen dolores que ya pasé Voy a perder la voz como José José Me hice adicto a la inconsciencia y su anestesia Entre esas piernas me hundo como Venecia Mi familia es mi equipo, mi fuerza Soy un hombre grande pero el dinero más pesa Abro la cortina, de mis ojos huecos Muerto en la rutina, me miro al espejo Solo veo sombras, nada me enamora La mejor perra de la zona quiere de este Cora Fondo negro, los días cada vez más grises Me piden que sonría, les tiro dedo bitches Mi hermano no confía, mi padre no me traga Y tú quieres ser como yo, por favor mi pana Cambiemos los papeles, dame un poco de esa luz Escribí esta porquería, vomitando mucha pus Donde lo caro embriaga, igual que lo barato Donde no existe el tiempo, solo morir despacio Como alcohol a la herida, un rapero nato Encontré la salida y regresé al opaco No quiero ser feliz, sé que voy a caerme Lo siento mi hermosa, es mejor no verme No me janIPo, voy a caerme El obligado a callar la salida y regresé Para dar la salida y regresé Encontré la salida y regresé Cuando no enamora se va a caerme Gracias.